Música Que tal compañeros, colegas, seguidores del canal Hoy con un nuevo video, hoy nos traen este Dashpad, este dispositivo móvil Para eliminar la cuenta Google, como pueden ver Ok, en este equipo vamos a sacar Dos métodos, el primero va a ser este Es el más sencillo, espero que les funcione Va a estar funcionando en Android 8.1.0 Y vamos a comenzar Le vamos a retroceder Y nos iríamos a llamadas de emergencia Le damos a información de emergencia Ok, muy importante, se me olvidó Vamos a conectarlo a una red Wi-Fi Y tener un chip, debemos de poner un chip No importa si no tiene saldo, no hay ningún problema Solamente este... Si se puede que agarre señal Si no tiene señal, ni tampoco, no importa eso Y pues ya, vamos a comenzar Le damos en el lapicito Le damos agregar contacto Vamos a esperar Como pueden ver yo no tengo ningún contacto Voy a ocupar el de tránsito Tránsito Presionamos Y nos vamos al mensajito O al ícono de mensaje Cuando nos salga esto Nos vamos a los tres puntos Y nos vamos a contactos y opciones Estando aquí Dejen y los acerco un poco más Ok, permítame Ok, creo que ahí está Perfecto Ok, nos iríamos a lo que serían Notificaciones Y nos vamos a lo que sería Aquí vamos a presionar esta parte Presionamos Y nos iríamos a lo que sería Aplicaciones de SIM Y le damos abrir enlaces Nos vamos hasta la parte de abajo Y le damos en YouTube Go Y aquí le vamos a dar Aquí presionamos Deslizamos Y le vamos a dar otra vez En notificaciones de aplicación Y le vamos a dar Ajustes adicionales De la aplicación Posteriormente Volvemos a deslizar Nos vamos hasta la parte de abajo Nos diga acerca de Y vamos a buscar Políticas de privacidad de Google Vamos a esperar Le damos aceptar y continuar Siguiente No gracias Ok Aquí lo que vamos a ocupar Va a ser la aplicación De Quichy2Maker Y Tecnocare Primero vamos a buscar La que es Quichy2Maker Esperamos que cargue Cerramos aquí Muy importante Actualmente El servidor 1 Está fallando Está dando errores En los paquetes Actualmente Yo les sugiero Descargarlo En el segundo Tercer link Yo por eso Lo voy a descargar En el segundo Porque está dando Errores en los paquetes Vamos a darle Aquí donde dice Descargar APK Deslizamos Y descargar APK Vamos a esperar Que cargue Aquí nos está pidiendo Unos permisos Le damos continuar Permitir Y descargar Y aceptar Posteriormente Nos vamos Y escribimos Tecnocare Aquí si Nos podríamos ir En la primera opción No hay ningún problema Le damos En descargar Y nomás Toca deslizar Un poco más Y le damos Descargar Vamos a esperar La de Tecnocare Si tarda un poco más Para descargar Cerramos el traductor Volvemos Volvemos a deslizar Le damos Tecnocare Cerramos closet Y nos está pidiendo Le damos Aceptar Damos closet Descargar Está iniciando La descarga Nos vamos A los tres puntitos Y nos vamos A descargas Ok Aquí me va a descargar Dos No hay problema Vamos a instalar Lo que es Coochie to Maker Primero Vamos a ajustes Y activamos Retrocedemos Muy importante Compañeros Aquí que nos aparezca De este color Si les aparece Como color Azul O murado Es que no les va a servir Les va a marcar Error Al analizar El paquete Va a querer Que lo vuelvan A descargar Ok Yo ya le voy a dar Instalar Le damos a abrir Y nos vamos A deslizar Y nos vamos A donde diga Ajustes O configuración Aquí está Como config Presionamos Primera opción Le damos Pruebe Ok Nos iríamos A lo que sería Seguridad Y nos vamos A lo que sería Aplicaciones De almacenamiento Ok Le damos Desactivar Retrocedemos Y listo Retrocedemos Y nos vamos A aplicaciones Le damos Ver las 28 aplicaciones 3 puntitos Mostrar aplicaciones Del sistema Vamos a deslizar Aquí Vamos a buscar Dos O una Aplicación Vamos a ver En este caso Cuántas nos aparecen Nos aparecen Perdón La de Car server Esta aplicación La de aquí Es opcional Si no les aparece No hay ningún problema Pero le damos Inhabilitar Retrocedemos Y buscamos Servicios De google play O google play server En este caso Creo que por aquí Lo vi Servicios de google play Inhabilitar Retrocedemos 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 Y nos Iríamos Almacenamiento Deslizamos Y le damos Otras Aplicaciones Perdón Sería Archivos Y nos vamos A descargas Y aquí Podemos encontrar Todas nuestras Aplicaciones O lo que hayamos Descargado En download Vamos a instalar Lo que es Tecnocare Está preparando La aplicación Le damos Continuar Deslizamos Y le damos Instalar Esperamos Que instale Le damos Abrir Seguridad Deslizamos Y listo Retrocedemos Retrocedemos Nos vamos Hasta donde diga Cuentas Ok Estando aquí Buscamos lo que sería Cuentas Usuarios Y cuentas Podemos agregar Cuenta Le damos Google Aquí nos va a dar La opción De crear O ingresar Una cuenta Que ya tengamos Existente Aquí como pueden ver Me va a dar la opción Voy a poner Una cuenta Mía Que ya Tengo Aquí le damos Siguiente Y ingresamos La contraseña Ya puesta La contraseña Le damos Siguiente Deslizamos Le doy Acepto Está comprobando La información De la cuenta Este error Es normal No se preocupen Presionamos En medio Y retrocedemos Posteriormente Nos iríamos A lo que sería Aplicaciones Y notificaciones Ver todas Las aplicaciones Que son Veintinueve Tres puntitos Mostrar Aplicaciones Del sistema Bajamos Bajamos Esta pestaña Que está aquí Y le damos Donde diga Aplicaciones Inhabilitadas Y vamos Y vamos a activar O habilitar Estas dos aplicaciones Le damos Habilitar Otra vez Habilitar Ok Volvemos a salirnos Aquí le damos No No acepto Si les aparece Si no les aparece No hay ningún problema Retrocedan Y nos vamos A lo que sería Seguridad Y ubicación Vamos Y deslizamos A aplicaciones De administración Del dispositivo Vamos 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 a activar Estas dos opciones Activar Activar Posteriormente Vamos a reiniciar El dispositivo Reiniciamos Y vamos A esperar Ok Le vamos A dar A muy importante Ahorita Vamos A A ver Que ya desapareció El candadito Aquí les debería De aparecer Un candadito En este caso Ya desapareció Le damos Empezar Va A comenzar A buscar Las actualizaciones Vamos A esperar Le damos Configurar Como nuevo Unos segundos Aquí como pueden ver Cuenta Añadida Le damos Siguiente Aquí a veces Puede tardar Un poco Vamos A esperar Ok Tardó Treinta Segundos Le damos No acepto Le dan Ahora no Si saltar No gracias Deslizamos Le damos Aceptar No gracias Últimos Dando Los últimos Retoques Perdón Y listo Hemos saltado La cuenta Google O la hemos Eliminado Nos vamos A ajustes O a configuración Depende Como lo conozcan Deslizamos Y nos vamos A lo que es Sistema Y vamos A ver Que dispositivo Es Información Del teléfono Aquí como podemos Ver Es nivel De parche De seguridad Un android Android 8.1 Parche De seguridad 5 de octubre Del 2018 Ok Retrocedemos Y nos vamos A lo que sería Copia de seguridad No perdón Opciones De restablecimiento Y le damos Borrar Todos los datos Y restablecer Teléfono Borrar Todo Es muy importante Si este equipo No es de nosotros Pues lo tendríamos Que hacer Si es un servicio Técnico Lo tendríamos Que hacer Para no dejar Rastros Que hicimos Ese procedimiento Solamente Queda esperar Posteriormente Ya no les va a pedir Ninguna cuenta Ni nada Y espero Que les sirva Si fue así Por favor Compartan Suscríbanse Y en la descripción Les dejo El segundo video Igual espero Que les sirva Y pues Que nos apoyen En el canal Y muchas gracias Ya estamos arriba De 5 mil Suscriptores Muchísimas gracias Este canal Es suyo Y pues sin ustedes No seríamos nada Y esperemos Que nos sigan apoyando Hasta pronto Bye Lo que de aquí Muy importante Es sacar el chip Para que no se lo reconozca Se me olvidó de aquí Voy a sacar mi chip Para que me dé la opción De saltar Ok Una disculpa Encendemos el dispositivo Y volvemos a probar Y listo Compartan Suscríbanse Hasta un nuevo video Bye amigos Chau 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 Gracias por ver el video.